Bueno, mis queridos hermanos, como siempre, en los pasajes del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, encontramos palabras, frases, versículos, que de veras nos ayudan a pensar, a reflexionar en nuestra vida de cristianos. ¿Por qué somos cristianos? Porque somos unidos en Cristo. Y como cristianos estamos llamados como discípulos del Señor Jesucristo, estamos llamados a compartir, a llevar aquello que nosotros creemos. Por eso, hoy, el Santo, que acabamos de estar, el Santo 116, nos dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Estamos nosotros llamados a llevar, a practicar lo que nosotros creemos. Pero antes, hay que realmente creerlo, 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 creerlo que somos, creerlo que celebramos. Porque, fíjense lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Alguien, alguien le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, ¿es cierto, Señor, que son pocos los que se salvan? ¿Es cierto que son pocos los que se salvan? Así le pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Y Él no da ninguna cifra. Que digan que es que no, no, no. ¿Quién puede invitar la misericordia de Dios? Nadie. El amor de Dios. Nadie. Entonces, si nosotros somos católicos, si nosotros somos cristianos, si nosotros tenemos el Evangelio que es el Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que hay que anunciar. En mí, el Santo Evangelio, es en lo que nos debemos de que es por salva. Porque nuestro Señor Jesucristo, ante la pregunta que le hacen de que son pocos los que se salvan, insisto, Él lo dice en una cifra. Él nada más dice que es fuerte. Es fuerte. Es fuerte. O entrar por la palabra que es andosa. Es decir, es fuerte por vivir su vida de cristiano. Es fuerte por vivir su vida de la paz. Es fuerte por ser buen esposo. Por ser buen esposo. Por ser buen hijo. Por ser es fuerte. Es fuerte. Es fuerte por ser buen vecino. Es fuerte por ser buena mamá. Es fuerte por ser buen hijo. Porque de lo contrario. Fíjese el riesgo que ponemos. Fíjese el riesgo que ponemos. Nos podemos ayudar a abuelo. Y vamos a lo mejor a tocar y a decirle, Señor, pero es obvio, es algo. Pero no viviste como un pesado. Señor, pero, dice el Santo Angel, no los conozco. No sé quién es uno de ustedes. Y, híjole, Dios nos libre de oír esas palabras el día en que Dios nos llame a su presencia. Dios nos libre de oír esas palabras. que no nos conozca. Jesucristo. Pues esto es el tiempo que corremos. Por eso es que él nos dice que nos conocemos. Esforzarnos en vivir como cristianos. Como los que somos de Cristo. Para que nos reconozcan. Para que nos reconozcan ante la gracia de su paz. Por el reino de los hijos. Porque, si dice aquí, el Santo Erogerio, nuestro Señor Jesucristo dice, apártase, apártase ustedes los que han hecho el mal. Apártase de mí todos ustedes los que hacen el mal. Si en vez de vivir nuestra vida de cristianos, de bautizar, nos dejamos en comer por el mal, en vez de vivir en el bien. O sea, ¿cómo vamos a querer que Jesucristo nos reconozca? Pues ¿cómo? Por eso dice el bien. ¿No? Y lo dice, apártase de mí todos los que hacen el mal. Entonces yo hablaré a ustedes y les esperaba. Pero dice, yo les juro que no sé quiénes son ustedes. Ah, palabras fuertes, sí, palabras fuertes, 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 fuertes. No sé quiénes son ustedes. No sé quiénes son ustedes. Nosotros no somos. Pues ¿cómo? No sé quiénes son ustedes. Por eso es conocernos, es conocernos por vivir nuestra vida de 100 años. Cuesta mucho trabajo. Me cuesta mucho trabajo para mi esposa. Más para los mejores de mi esposa. Más para los mejores de mi esposa. Más para los mejores de mi esposa. Me cuesta mucho trabajo. Te cuesta mucho trabajo amar a la esposa. Más a los pies de su verde y de orgullo. O se depende de lo machismo, o del proceso. O, ¿qué se ha hecho un nación de fervor? Este proceso equivocado de ser macho. mis hermanos por eso Jesucristo nos dice que nos dice ante situaciones que no entendemos hay que perseguir no destruyernos porque si no, corremos el tiempo de ser desconocidos por nuestros sueños Él nos dice tú y yo estamos dentro del número que nos vamos a salvar que nos van a salvar no sabemos Él nos dice, son tantos Él nos dice, tranquilos los maldizados, los católicos ya están salvados, Él no dice eso Él nos dice que nos ofrece bueno vamos a ponerle a Dios que nos ayude a vencer el mal para que con ayuda de Él vivir en el mismo vivir cristianamente nuestro ser de los maldizados nuestro ser de católicos como hijos de Dios y de la serenidad y de la serenidad y de la serenidad ella no le va a dar a los ojos digamos así permanece en Santa María vamos a comenzar a cerrar ¿verdad? estamos mencionando ya la visión mundial ¿verdad? vamos, vamos a ponernos de pie por favor y vamos a proclamar nuestra fe esta fe que celebramos esta fe que nos hace fuertes fuertes que nos lleva el esfuerzo para salvarnos creemos que Jesús es Dios Padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra y de la tierra creer en Cristo su único hijo y señor que nacida en la Virgen María padecer un río con nosotros resucitó y está sentado a la derecha del Papa y de la tierra creer en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos y de todos los cercanos en la resurrección de los muertos y de la tierra pues entonces vamos a decir todos juntos esta es nuestra fe esta es la fe de la iglesia que nos volvamos de confesar en Jesucristo nuestro Señor Amén Amén